hola qué tal bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de yoyo fernández aquí me tenéis hoy grabando con el teléfono móvil no tengo ahí va la moto para arriba porque si no sale la moto y mis grabaciones no es una grabación completa decía que no tengo trípodes ni todas estas cosas preparadas para grabar con el teléfono móvil a modo de cámara fija así que me vais a perdonar os quería enseñar una cosita bueno resulta estoy aquí en macos y catalina os digo ya no bueno resulta que me he comprado un ssd para poner catalina en mi mac mini que la veis por aquí está ahí puesto de canto no de tony canto de canto el chiste bueno que decía que para poner catalina en el mac mini le compré un ssd 860 de samsung evo 860 para este es el mac mini 2012 el late 2012 último de 2012 a este se puede abrir todavía y meterle mano y se le puede cambiar el disco duro o ssd no y admite también estados no pero hay que desmontarlo todo entero es un follón tremendo se va bastante tiempo yo lo he hecho porque soy así y bueno entonces he abierto el mac mini le puse el ssd 860 y el antiguo ssd que tenía por aquí el 850 de samsung el 850 evo de de samsung tiene mojave y no lo he querido formatear porque todavía había gente que decía que catalina todavía fallaba que si tenía algunos fallos que si algunas aplicaciones no eran compatibles todavía con catalina etcétera etcétera e instalo se lo pongo al mac mini como principal de segundo tiene un disco duro mecánico y e instalo catalina sacó el viejo y lo dejo con mojave por si tengo que volver a mojave simplemente es abrirlo y meterlo de nuevo y esperar un poco a que catalina se siente pero catalina me va bien y los programas que suelo usar más a menudo firefox google chrome hynderwood que ves por aquí grabando perfectamente me estoy grabando con hynderwood en el mac y luego el audio se lo paso al vídeo del teléfono móvil y ya está bueno entonces para ahora poder manejar y para poder usar este disco ssd de samsung como si fuera este disco sata no como si fuera un pendrive por ejemplo pues me hacía falta un adaptador tenía uno viejo por aquí compré en el pueblo una tienda electrónica marca la bellota y bueno pues no vamos muy bien así que lo que he hecho ha sido que me he comprado en amazon este que lo quería que es lo que quería enseñaros este que pone brand y así huelete viene de china 20 20 como todo vale en amazon 6 7 euros 7 euros creo 7 y algo no llega a los 8 pues dejaré el enlace el enlace perdón en la caja de descripción no no yo no me llevo nada no 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 estoy apuntado al programa de referidos y bueno aquí la tenéis vamos a sacarlo a sacarlo por aquí no es la tarjetita se llama y si u lt y así u lt 8 ahoritos cortos aquí en amazon españa y bueno qué es esto pues preguntaréis pues esto es un adaptador usb 3.0 en este caso así asata no para poner un ssd o un hdd pequeñito de 2.5 no sabéis de los más grandes tres y pico creo eso no son combatibles de 2.5 y bueno pues simplemente aquí no lleva alimentación perdón no lleva alimentación simplemente se enchufa aquí y ya está aquí y ya está esto alimenta alimenta el de este museo a través de la del del propio usb pues se alimenta el ssd sata no pues esto para enchufar cualquier disco por si lo queréis usar a modo disco duro externo etcétera si queréis instalar alguna distribución linux por ejemplo o windows o macos en un ssd y luego pues poder poder iniciar de vez también muy útil entonces yo tenía esto he comprado eso para leer este ssd de samsung tiene mojave instalado y con el sistema de archivos apfs apple file system por eso requiero estar en mojave para que lea este sistema de archivos lo he probado en linux y todavía no funciona hay una hay una librería pero no hay que liar mucho follón y aquí en macos es mucho mejor ahora simplemente quiero conectarlo para que veáis si funciona pero con una sola mano porque con la mano izquierda estoy sujetando el el móvil me va a ser imposible entonces como lo como lo hago pues se me ha ocurrido siguiente pongo aquí el ssd en el en el stand este de el soporte de móvil no veis todo lo que hay que hacer por no tener medios y hacerlo todo con una sola mano aquí está la parte aquí está la parte pequeña la parte larga pues ahora simplemente apunto aquí a ver que no sé enfocar y apuntar ahí y empuja 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 ahí está soy un fenómeno no digas que no no tiene la primera y ya está ya está enchufado ya está enchufado el ssd samsung 850 evo al adaptador sata usb 3.0 ya sabéis que la velocidad de sata de actos ssd 500 y pico megas por segundo a 300 500 y las velocidades de lectura también y escritura del usb 3.0 también salta no recuerdo exactamente pero también salta no entonces pues eso ahora simplemente voy a minimizar aquí un poquito el hinderburg veis que no tengo nada montado simplemente los discos de catalina y eso aquí tengo mojave marcos mojave vamos a enchufarlo en este hub que este hub está enchufado de atrás al usb al mac mini y a ver si funciona porque muchos muchos aparatos no les gusta conectarse por usb a través de un hub requieren requieren que estén conectados directamente en este caso al mac mini si es un pc o un pc o lo que sea este hub ok es relativamente barato y a mí siempre me ha funcionado aunque algunas cosas por ejemplo la creo que la focus ray con un cable que no que no era suyo el original no me la metía bueno vamos a enchufar aquí así ya no ahí está a ver si aparece que apareció la vista y no mojave está instalado estoy en catalina que es arriba el disco de datos le llamado despensa una carpeta que tengo varios no tengo cosas raras y mojave bueno ahora simplemente a ver si lo leyeron bueno aquí veis el disco duro el adaptador en la luz roja significa que está encendido y la luz azul es de actividad vamos a darle doble clic y aquí veis que se ha abierto perfectamente así que se ha abierto perfectamente el ssd a través de su adaptador que funciona perfectamente voy a mover un poquito la ventana para que veáis que la luz parpadea la luz azul que es de actividad ahora la muevo bueno veis perfectamente que lo lee el adaptador funciona perfectamente a pesar de estar conectado a un hub no directamente no directamente a un mini ahora abro por ejemplo la carpeta aplicaciones que es donde están todas las aplicaciones en macOS como veis ahí ya y veis que perfectamente reconoce es decir que si tenéis cualquier disco si tener cual si tenéis cualquier disco ssd o sea ssd samsung kingston crucial cualquier cosa de un ssd de 2.5 perdón o un disco duro mecánico también de este formato de este formato 2.5 y lo queréis usar de como disco externo como para hacer backups guardar vuestra fotografía vuestros vídeos vuestras leñas cosas que queráis pues simplemente este aparatillo funciona perfectamente pequeñito no ocupa espacio baratico 8 euros en amazon españa y bueno aquí veis que está funcionando perfectamente inclusive esto ya lo he probado la he probado antes para mi cuenta inclusive funciona al tener aquí macos mojave instalado esto lo saque del mac mini como os dije puedo iniciar reiniciar el mac luego le doy la tecla alt si estoy en un teclado windows o la tecla opción si estoy en un teclado en un teclado mac perdón y puedo iniciar mojave desde aquí desde aquí por ejemplo si catalina me fuera malamente por lo que sea digo pues voy a iniciar en mojave y puedo iniciar desde aquí conectado a través de usb y a través del hub lo reconoce también y si no si no fuera posible sino reconocido a través del hub pues se enchufa directamente aquí a la trasera del mac mini pues es posible iniciar iniciar mojave desde aquí con el adaptador porque catalina lo reconoce como disco de arranque y se inicia mojave evidentemente si instalar cualquier distribución linux también podéis instalarla en un ssd por ejemplo en un disco duro mecánico de 2.5 instalarla mediante este adaptador conectado y iniciar vuestra distro en cualquier pc conectando la vía usb y os lleváis vuestra distro pues como si fuera un pendrive más pequeño que esto pero bueno si tenéis un ssd por ahí que lo tenéis el ssd lo tenéis por ahí arrumbado y lo queréis aprovechar pues para meter fotos para meter vídeos o simplemente o también pues para instalar un sistema operativo e iniciarlo desde aquí ya sabéis se llama y así huelete viene china aquí está la marca dejaré el enlace a el enlace al producto de amazon españa en la caja de descripción del vídeo y nada más simplemente eso mostrar este aparatillo de ocho gritos un barático que podéis con esto aprovechar vuestros discos duros o vuestros ssd para almacenamiento como backup o como cualquier otra cosa y si estáis buscando un adaptador pequeñito barático que funcione y qué y qué bueno y que alguien haya probado yo previamente pues éste funciona perfectamente ya os digo cuando ponéis o al menos a cuando puse usb asata en amazon españa fue el que me salió más vendido y recomendado por eso me fui para él y nada más no necesita alimentación externa etcétera 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 nada más aquí vamos a dejarlo y espero que os sirva este este producto si os hace falta y bueno ya veis que funciona perfectamente nos vemos chao